Lamentablemente este mes que recién pasó, sumamos casi 74 denuncias que fueron asignadas a nuestros investigadores, productos de fraudes, casi que en su totalidad la mayoría, por medio de llamadas telefónicas. Las estafas se repuntaron en Pérez Celedón en el comienzo de 2022. Hasta 12 denuncias en un solo día ingresaron a la OIJ en el Cantón. La comunicación telefónica sigue encabezando los métodos que usan los delincuentes. La llamada telefónica haciéndose pasar por alguna entidad bancaria, alguna entidad financiera, logran accesar a las claves, a los códigos, utilizan sistemas o aplicaciones que mudan o visten el número telefónico, como decimos nosotros a veces en el árbol policial, ¿verdad? que se hacen pasar, sea telefónicamente o por medio de una página, como funcionarios de alguna entidad financiera y lamentablemente logran captar los códigos, las claves. Y es que cualquier persona está expuesta a esos intentos. Un ejemplo, los testimonios de dos personas que abordamos al azar en San Isidro del General. Me preguntan, bueno, el nombre, porque hasta el nombre me dicen, ¿verdad? Y entonces me dicen que me gané una plata allá o algo así, o que un viaje. Y siguen hablando con uno, pero yo rapidito les digo que no, que muchas gracias. ¿Qué es lo que le hace sospechar a usted, que es una estafa? Ah, porque ellos insisten, está uno cortándoles y siguen hablando con uno. Porque me ofrecen tarjetas con 25 mil dólares, que de dónde voy a tener yo dinero, o sea, una tarjeta de esa cantidad de dinero. Y con costos va uno sobreviviendo. Entonces yo lo que hago es rechazarlas y decirles, por favor no me llamen porque su número queda aquí grabado y les voy a demandar. Y no me vuelven a llamar. ¿Es recurrente eso? No, han sido pocas veces, pero sí ha habido veces. Aquí llaman también muchos a mi marido, pero mi marido también. Es cortante porque uno sabe cómo está el problema de las estafas. Y hay que andar alerta, no hay que andar detrás, hay que andar adelante más bien. Las estafas van desde cifras pequeñas hasta cantidades millonarias. De 40 mil colones, porque era el único que tenía la cuenta, hasta sumas de 3, 4, 5 millones. Actualmente, ¿verdad? Y dentro de los archivos o registros que nosotros tenemos, tenemos una estafa de 50 y otra de 100 millones de colones. Uno de los principales errores que cometen las personas es alargar más de la cuenta las conversaciones sospechosas. Le damos la oportunidad al antisocial, no al delincuente, y nos arriesgamos y exponemos todo nuestro sistema financiero a la orden de ellos. Y también exponemos a nuestras familias, ¿verdad? Porque les damos datos de referencia, muy personalizados, y lamentablemente van a parar a manos de personas inescrupulosas que están realmente afectando. Además de la llamada, hay otras modalidades de estafa que se reportan en el cantón. Una de ellas, la venta de una propiedad. Sígase en redes sociales o dígase en algún medio específico, las personas se aprovechan y empiezan a hacer ofertas, o empiezan a tratar de contactar a la parte que vende, o a los vendedores, para enlazarlos, y terminan haciendo el ofrecimiento de una posible oferta de compra y les hacen depositar o que les den alguna cuenta, algún número de cuenta para poder depositar algún dinero como seña de trato, ¿verdad? Y eso lamentablemente lo que terminan es accesando nuevamente las cuentas, ¿verdad? El pariente en el extranjero. Llamo porque tengo algún bien que envíe en aduanas, y resulta que si no deposito cierta cantidad de dinero, o pago a aduanas cierta cantidad de dinero, pues lamentablemente voy a perder esa mercadería. Y resulta que hacen las transacciones, hay gente que ha pedido hasta prestado, porque son sumas de a veces hasta de millón de colones en adelante, y lamentablemente el familiar nunca llamó, puede ser que exista, pero el familiar nunca llamó, nunca envió nada. La compra o venta por redes sociales. Por algún transporte, envíenlo por algún medio de encomienda, y resulta que lamentablemente cuando llega allá y recibe el artículo, el depósito nunca se hizo efectivo del dinero, porque montaron un voucher falso, porque utilizaron un cheque sin fondos, o algo por el estilo, y la transacción nunca se hizo efectiva. También los comercios están expuestos y aparecen en la lista de denuncias que atiende el organismo de investigación judicial. Mucha precaución para evitar ser uno más de la lista de una realidad que se vive aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!